Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en el episodio número 10 de Ruta Pacha y bueno, estamos en esta grandísima serie, este episodio está grabado justo después de la anterior así que bueno, vamos a hacerlo de la carrerita y vamos a hacer cositas deciros que muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, ya lo he dicho en el episodio anterior que el anterior del anterior, o sea en el episodio número 8, pues no tuvo mucho apoyo sería por algo, porque Youtube no lo publicó bien, no sé lo que pasó pero reproducción y eso sí que tuvo las mismas, pero likes os ha costado dejarlo así que por favor dejad los likes, que a vosotros no os cuesta nada y si no estáis suscritos, suscribiros, que a vosotros tampoco os cuesta nada y a mí me ayuda a continuar y ayudáis a que el canal crezca, si os mola el contenido y todo eso que mínimo que le deis un like y una suscripción que es totalmente gratuito y que comentéis también, pues agradece muchísimo y encima ayuda, me ayuda y si me dais consejos, pues mucho, mucho que mejor, vale bueno, vamos a hacer cositas deciros, también tenéis la opción de haceros miembros abajo en la descripción también está Discord y haré un canal de Discord para los miembros los cuales tendréis otros permisos diferentes y podréis entrar a ese canal en el cual podremos hablar para jugar o para lo que vosotros queráis y ya está, vale, pero ahí abajo tenéis Discord y las ventajas que tendrá hacerte miembro pues también estará por ahí por el Discord bueno, vamos a hacer el tema de la carrera y vamos a recoger nuestra azada porque hoy como no tenemos que regar no vamos a tener que gastar nada de energía voy a llamar a mi montura que va a ser esta, parece ser hoy ah, bueno, tengo una calabaza aquí por sembrar vamos a sembrarla, ya sabéis ahí la dejamos, sembradita y vamos a hacer el tema de los animales a ver qué hay ok, vamos a recoger nuestra última herramienta que va a ser la azada y ahora ya sí que tenemos todas las herramientas ¿no? creo a ver, vamos a verlo ahí tenemos todas las herramientas y ya creo que no tiene más herramientas por hacer me gustaría que el cubo de regado lo pudiésemos mejorar, la verdad pero ahora mismo eso ya lo tenemos todo completado así que una cosita menos que hacer y ahora vamos a buscar a Oka aquí que hoy hay carrera así que vamos a hacer la carrerita hoy vamos a probar el avestruz ya lo dije en el anterior episodio que hoy vamos a probar el avestruz así que es un gran día para correr ¿qué te parece hacer? a ver, vamos a practicar ver las puntuaciones y premio a ver primero una ensalada criolla cucubán pero te daban cositas ¿eh? valle central playa laguna bueno, a ver eh... hablar comenzar la carrera volver más tarde practicar vamos a practicar primero el circuito no sé si es el mismo si es el mismo podríamos ganar porque ya lo tenemos ensayado pero parece ser que no es el mismo no, no es el mismo porque estamos en la sabana el anterior no era en la sabana o sea esto ostras pero este bicho es que vale, es que solo no entiendo no entiendo el avestruz no va para donde yo le digo tío es subir y bajar vale vale, ahora lo he entendido ostras ostras vale, hay que tirar por abajo aquí puedes meter un pequeño sprint aquí otro pequeño sprint aquí también los botones de los lados no sirven para nada solo la la WS solo son esos lo que tienes que darle vale todo lo demás no funciona wow, esta carrera es más complicada bueno, más complicada hemos elegido todos los caminos los cuales ostras, hasta el hormiguero tú vale sprint sprintamos aquí ok primero porque no competíamos con nadie eso es la verdad pero ahora llega el momento de la competición me gusta mucho me gusta mucho el minijuego este ver las puntuaciones comenzar la carrera vamos a tope el jabalí a lo mejor me gustaba un poco más no era tan ortopédico ¿no? venga vamos allá no me lo creo 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 ¿pero qué pasa? ahora vamos muy mal otra vez hemos tirado por el de arriba pero el más lento el de abajo es más rápido no si no me he enganchado ahí por dios yo con que entre los tres primeros me vale el de abajo era el más rápido ¿no? sí hola sprint sprint el hormiguero ese vale y sprint no, 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 no segundo vale uff esa chica nos ha sacado muchísima muchísima ventaja pero bueno hemos quedado segundo dentro de lo malo está bien nos ha sacado muchísima ventaja al principio es que le ha liado muchísimo a ver que nos han dado segundo lugar en el valle ok pues nos dan cuculban porque me señala donde están en el mapa vale y el reconocimiento de la liga de la carrera esto que es este anillo marca el inicio de tu carrera como jinete diviértete anillo del entrenador ¿cómo? inventario portador por aquellos que aprecian los desafíos de las carreras que las carreras presentan más 5 de duración de mejoras temporales pero que da no, no cancelar pero no te dice lo que da ¿no? bueno sí más 5 duración de mejoras temporales no sé muy bien ahora mismo me voy a quedar con estos y este pues lo haré para el tema de las carreras ¿no? supongo que será para eso supongo no tengo ni idea ah bueno y la otra cosa que nos han dado ha sido el culubán este que es un plato se mezcla la verdura frita y se cubre con virutas de coco hasta que quedan estupendas ya está esa es nuestra recompensa ya hemos hecho las carreritas así que volvemos para casa y vemos a ver lo que podemos hacer ok estamos aquí en la mina y en la cueva y he venido por aquí y estamos haciendo los puzzles estos por donde lo dejamos más o menos he ordenado las herramientas ya he encontrado el como le dais a la e cuando abra el circulito es que en el anterior episodio lo preguntaba y cuando estéis aquí cuando tengáis esto abierto le dais clic derecho y aparece este menú y lo podéis ordenar como vosotros queráis ¿vale? habéis visto aquí he puesto el tema de los animales y aquí he puesto el tema de la minería este debería estar en el otro lado también ¿verdad? le dais a la c y lo podéis traer aquí y la flauta pues lo hacéis así y lo ponéis aquí por ejemplo ¿vale? entonces más o menos pues ahí ya lo tienes más o menos ordenado y ahora si le das aquí y le das aquí la puedes mover como tú quieras así que aquí tendríamos las herramientas y en este lado tenemos lo que viene siendo las cosas de los animales y hay otra página más o sea habrá un montón de herramientas por lo que estoy viendo ¿no? porque mirad todos los huecos que tenemos así que yo creo que todavía nos falta bastantes bastantes herramientas por descubrir pero bueno ahora mismo pues con esta vamos bien acabo de abrir esta puerta o sitúo un poco en el mapa mira esto es lo del mono que no podemos hacer nada porque todavía no tengo lo del poder suficiente hay que encontrar cosas para darle al mono al totón del mono seguramente y que nos dé su poder tenemos una puerta por allá y tenemos una puerta por aquí he abierto esta así que vamos a ver lo que nos encontramos por aquí mira aquí hay nuevos minerales agata bueno no es nuevo ya lo encontramos en el episodio anterior también pero bueno ya lo tenemos por aquí mira otro mineral más ahí hay una flor gigante ¿esto qué es? esto será jaspe jaspe pensaba que iba a ser rubí aquí tenemos la puerta así que vamos a intentar abrir ahí estamos ya está abierta y pasamos me traigo comida la que hemos ganado en en lo de la carrera me la he traído y así pues mira ¿por qué hay luz aquí? no se puede hacer nada hay dos puertas una para la derecha y otro para arriba me da cual cuando abrí la verdad cuando abrí alguna me vale vale aquí hay otro bicho de esto que vamos a hablar con él hablar es bonito ¿a que sí? sí es muy bonito pero algo quiere decir ¿eh? ya sabéis que en este juego todo quiere decir algo así que vamos a ver si se abre la puerta alguna me da igual cual sea la verdad yo con que se abra una puerta me vale ¿esta está abierta? no esta no esta no es su puerta me he quedado sin energía pues tirar comer vale nos curamos casi al máximo así que que guay vale se ha abierto la de abajo increíble increíble con mi suerte bueno de igual volvemos volvemos a ver si encontramos algún punto en el cual guardar y así no tenemos que estar volviendo otra vez a romper todas las piedras esa es la idea porque conseguir minerales siempre que se puede se pueden conseguir viniendo en cualquier momento viene y hace lo del tema de los minerales creo que eso gasta menos energía que la piedra que nos da al principio vaya no tendría sentido que gastase la misma energía esto solo tiene una puerta para acá que va a conectar con esta sala con la con la otra así que bueno vale son la misma puerta así que abra esto o abra la de arriba es lo mismo conecta con lo mismo mira ahí tenemos otro símbolo el cual no tengo ni idea de lo que quiere decir la puerta no sé dónde está pero en algún momento se abrirá vale esas que son más blanquitas parece que se rompen más rápido a ver vamos a hablar con este chico don y todo me sigue evitando no solo huele mal huele a pescado encerrado a ver estos son peces peces podridos ahí vale pues será peces ahumados o peces secados o algo de eso sabes me quedo sin energía nos comemos esto se gasta súper rápido la energía pero súper súper rápido vale tenemos ahí la puerta abierta hacen que bien qué más por favor que no hay no hay para guardar eso va a ser un problema voy a romper la piedra esta que vea más más endeble esta será la siguiente ¿no? no sé si está aquí o más para arriba pero bueno yo con que se abra tiramos para arriba mira tenemos cristal aquí ahí si se abre esta de aquí arriba y no se abre la de abajo porque como se abre la de abajo no vamos a encontrar nada creo yo mira aquí hay otra otro ¿cómo decirlo? no sé se me ha ido otra pista cojones gracias he aprendido a hablar ahora ok esto rompemos me cago la leche hay piedras que cuestan tres otra una aquí no se abre nada hay que traerse un montón de comida nada que nos tenemos que ir sin poder abrir esta puerta que desastre vale pues hay que traer mucha comida pero mucha es mucha incluso no sé si comerme esto pero es que da 10 de energía no merece la pena a lo mejor comértelo ¿verdad? por aquí no se puede salir ¿no? no entonces por donde hemos venido por aquí pues vamos a volver para casa la verdad una pena una pena yo creo que ya nos queda poco en plan no sé a lo mejor una más y ya tiene que aparecer esto ¿sabes? porque el último guardado el último teleport es aquí abajo tú madre todo lo que hemos andado ¿no? bueno pues vamos allá porque se nos hace tarde el siguiente proyecto del clan es poner una caja de contribuciones al sur o sea nos van a poner una caja de contribuciones aquí al lado para no tener que ir ahí arriba a vender cosas así que bastante guay la verdad muy 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 bien no hemos vendido nada porque no no hemos hecho nada lo que sí es que me voy a tener que poner serio con el tema de las comidas me voy a tener que poner bastante serio con el tema de las comidas arroz con leche 122 de energía más 30 de energía máxima más 15 más 46 más 38 nosotros hemos hecho arroz con leche claro no se sabe cuál es el arroz con leche se supone que arroz y leche cualquier fruta seca zanahoria patata voy a tener que traerme cositas aquí y meterlo aquí lo sabéis por favor gracias o a lo mejor me pongo a hacer algo de comida ya sabéis porque si no cojones gracias madre mía algunas veces soy tontito vale vamos a regar y hacemos el tema de los animales y ahora vemos lo que hacemos Teti quiere hablarte sobre la falta de crías de animales ok pues hay que hablar con Teti muy bien vamos a coger la plantita y voy a ponerle todo toda la comida por aquí cuando llueve parece que no salen a comer entonces hay que ponerle todo el rato la comida no sé si mejoramos esto se pondrá automáticamente la comida sería lo suyo la verdad o que produciera comida sin tenerla que nosotros buscar porque cuidado cuidado con el de estar buscándole la comida a lo que vienen siendo los animales la verdad es que un poco me pero bueno esto lo podría cambiar y ponerlo en este lado para tenerlo más cerca cuando nosotros vengamos pero vaya no pasa nada otra cosita vamos a hablar con Teti que quiero ver donde está porque esto no lo podemos hacer todavía le voy a preparar el pescado porque esta si que la vamos a poder hacer vale entonces le voy a preparar el pescado a este señor lo vamos a dejar ahí guardado y hablamos con Teti que Teti está que eso es lo que iba a mirar ver en el mapa vale está aquí al lado así que la hemos marcado y ahora me pondré a buscar el pescado para para mañana dárselo porque ya sí que sí vamos a conseguir las cosas los animales en los campos se vuelven un poco tímidos de lo contrario tendríamos más bebé vagando por ahí tal vez podamos hacer una hacerles una casita puede que quieran algo de intimidad yo querría estando en su lugar ok 50 de silex 30 de madera fibra pero necesitamos 50.000 de prosperidad vale pues hay que avanzar hay que seguir avanzando de todas formas está muy bien el método ese de la prosperidad porque te hace hacer las misiones un poco por orden y no yo creo que está bastante bien la verdad voy a dejar eso así y voy a mirar a ver si tengo 50 de silex porque 50 de silex bueno tenemos todos los materiales bueno madera a lo mejor nos falta un poco pero como voy a pescar y ahora vamos a limpiar un poco lo que viene siendo esto así que venga vamos allá tenemos nuevas semillas de miljo hemos venido al bosque porque quería recordar que nos habían quedado unos unos chicos que un chico que 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 era de nuestro clan que se fue que se perdió y ha traído como a una mujer a su mujer y a su hija entonces he venido a ver lo que había por aquí mango silvestre hostia piña y esto que son estos serán piñas también verdad si eso también va a ser piña pero piña es interesante bueno yo digo como si supiese algo del juego sabes pero yo que sé puede ser interesante la verdad he venido por aquí para ver si había semillas nuevas y si hay semillas nuevas así que guay muy guay y esos árboles dan mango así que también pues los tenemos en cuenta y ya tenemos uno de mango así que pena que solo de uno de mango es triste pero solo da uno y cuando ven el árbol se veía tres por lo menos pero vaya no pasa nada vendremos más veces y recogeremos más mango de ahí voy a sembrar esas semillas que tenemos por ahí no las voy a poder regar porque no tenemos energía ya y quiero ir a la sabana a ver si si hubiese algo más de semillas y ya plantarlas todas sabéis así que nos vamos a ir directamente para la sabana he cambiado de idea y así pues matamos dos pájaros de un tiro y después ya los sembramos todos juntos y no perdemos tanto tiempo solo vamos a echar un vistazo a recoger cosas y poquita cosa más la verdad ok pasamos de día ahora sí que sí ya podemos hacer una de las misiones así que la vamos a hacer ya he dejado el pescado ahumándose así que ya lo tenemos ahumado y festival de pintura rupestre el clan se ha ido antes de por el festival únete a ello en las cuevas vale o sea que es negro vale entonces hoy no podemos no lo sé no lo sé si estará aquí ver en el mapa no está aquí vale nos llevamos los peces por si al caso y ya está no pasa nada me llevo estos peces voy a regar hago el tema de los animales y nos vamos con el clan ya están creciendo creciendo cositas por aquí mira ya tenemos girasoles nueva idea ceda tiene una nueva idea ceda quiere construir un hogar dulce para una criatura pequeña vale esta es la que está aquí a la derecha ¿no? o en el desierto no me acuerdo en uno de los dos lados tiene que estar pues nada voy voy a regar porque ahora mismo es lo que me queda madre mía la que está cayendo aquí en mi ciudad es increíble parece que hemos vuelto al invierno y ni en invierno caía lo que está cayendo ahora madre mía como estruena esto chaval hay una tormenta de tres paredes de narices pero bueno seguimos voy a regar y ahora nos vemos con el clan y eso y hacemos cosillas ya me he llegado a la cueva y dice ¿estás listo para participar en el festival? ¿había que hacer en el festival? ¿había que hacer algo? no me he enterado si hay que traer algo o cualquier cosa no me he enterado en nada pues un festival muy bien vamos a ver que hay que hacer por aquí ¿no? ¿este quién es? ah este es Soka no Ubac el honrar los logros de nuestro pasado nos aseguramos de que nuestro futuro sea brillante a ver ¿qué es lo que tiene que decir? Jisoo de niño Acre y yo solíamos pintar a quien nos gustaba en estos festivales pensábamos que así le gustaríamos de verdad me alegro de que no fuera así aquí hay un montón de pinturas habrá que hablar con el abuelo y grog si de mí dependiera estas paredes estarían cubiertas de pintura de los campos honrar nuestro logro es una buena razón para volver a reunirse aquí están pintando pintar es divertido aunque se me dé mal pues yo quiero pintar también habrá que hablar con la abuela hay mucho que pintar todos estos días pero yo quiero a mí no me vas a dejar pintar o qué la energía de este lugar es fuerte pero agradable a ver una vez me crucé con me crucé con una aldea que estaba celebrando este mismo festival lo que resonaba con la música igual que ahora camino bebido y bailamos hasta bien entrada la noche comimos bebimos y bailamos antes de darme cuenta acabé dormido apoyado en una pared a la mañana siguiente me encontré completamente solo en la cueva la mesa que la noche anterior estaban cubiertas de comida estaban llenas de polvo como si hubieran pasado años sin embargo el suelo estaba repleto de huellas reciente habría llegado algún bicho o algo no me gustaría saber qué hay que hacer la verdad qué pena que los lobos no nos haya acompañado les encantaría huyar aquí hay algo que no estoy viendo yo y no me estoy enterando de algo están bailando podemos bailar no sé cómo cómo es que hoy no hay nadie bailando ahora mismo yo cómo bailaba he estado junto a muchos otros clanes pacha en este festival pero me gusta mucho más la sensación de este es bueno poder ver a todo el mundo tan feliz en los festivales ya está no hay que hacer nada más a ver vamos a hablar con este señor a ver si tiene algo más Jim tenemos suerte de tener un lugar tan cercano para pintar nuestras historias no hay que hacer nada más alguien más que veamos así importante ya está esto es el evento ah no podemos pintar pero pero ya podemos pintar esto que es context cambiar ah vale para así un poco ¿no? y que podemos pintar esto es para borrar ya no me deja pintar más ¿no? ok ¡otras! a ver ¿la podemos cambiar? ah podemos cambiarlo todavía ¿no? podríamos borrar esto un poco la verdad y hacerlo más chiquitito incluso partirla así por la mitad y hacerle vamos a hacer unos pajarillos mejor vamos a hacer unos pajarillos y una nube y una nube un segundo que rarísimo pintar en esto y ya no me deja pintar más ahora ah vale que por ahí no puedo pintar ya está joder que leches vale así mismo lo vamos a dejar yo que sé así lo vamos a dejar ¿vale? y ahora ¿qué hay que hacer? ¿se puede pintar más? ah podemos pintar más podemos pintarlo todo chaval pero bueno ¿y qué más podemos hacer? yo que sé a mí me da lo mismo ¿qué pinta la gente? ¿casas? vamos a pintarle una casa a ver vamos a pillar la de de rojo ¿sí? vale pues esto mismo ahí hemos coloreado eso ahí hemos pintado eso aquí hay que pintar más madre pero hay que pintarlo todo ¿cómo? he dado sin querer un botón de acción no sé pues vamos a hacer pintura aleatoria yo que sé esta gente pinta así ¿no? vamos a hacer algo estilo un poquito así ya está ¿qué significará eso? no se sabrá nunca aquí hay que pintar más yo es que soy muy malo dibujando decirme ¿vosotros os gusta dibujar? se os da bien para saberlo la verdad si se os da bien no voy a ir a esta parte pasarla bueno habré hecho un corte para editarlo un poco porque si no esto va a durar un siglo y medio porque si hay que pintar todas las de estas es increíble yo creo que ya la he pintado todas ¿no? esta, esta, esa fin ¿no? creo que ya hemos pintado todo entonces ¿ahora hay que hablar con alguien o cómo va esto? no lo sé ¿te gustaría oír la historia del león? venga vamos a oír la historia del león cuando Pacha trajo a león ¿es una persona o es un león? no lo sé a león al mundo vivía entre las hojas pero sus zarpas eran torpes pisando las diminutas ramas madre ¿por qué me has dado zarpas tan grandes? ¿león qué quiere decir? ¿que es un león? o parece no sé no sé qué animal parece un oso a lo mejor puede ser le preguntó son tus zarpas le respondió Pacha cuando león cazaba por los árboles no era raro que se cayese de las ramas madre madre ¿por qué me has dado un equilibrio tan malo? preguntó león no he sido yo le respondió Pacha con un gran cabreo león dejó salir un gran rugido y se dejó caer al suelo de un salto vale era un león que tenía complejo de monos yo que sé si tan solo no tuviera que cazar en los árboles pensaba león descansó su gran cabeza en su grande zarpa y vio a un antílope pasar corriendo entonces se le ocurrió una idea se movió sutilmente hasta el borde del claro cuando una cierva se acercó a pastar león saltó desde el arbusto y derribó a su presa tras haber comido y encontró una bonita y acogedora cueva en la en la que echarse una siesta dijo león los árboles no eran no están hechos para mí preferiría vivir en estas cuevas lo sé y me alegro de ver que tú también lo sabes ya está que se adaptó ¿no? ya está no hay más hay que hablar con alguien más ¿ya se ha acabado de pintar? sí he acabado de pintar ¿cómo le respondo? pues creo que hemos terminado he hablado con todo el mundo y no encuentro nada que hacer la verdad no sé si volver es que he terminado ¿no? es que vuelven a decir lo mismo sin que volvemos ¿no? hemos terminado ya está era pintar nada más ¿no? ah que bien no hace de noche muy bien sí señor buen trabajo este mapa quiero hacer esta misión que no sé si me va a dejar tenemos que hacer un montón de cosas ¿vale? al final sí que se me se me han estado acumulando las cosas vale está ahí arriba así que voy a ir le voy a dar los peces y y dejamos eso hecho y ahora voy a talar un poco y a gastar toda la energía porque tenemos toda la energía encima y tampoco es plan de irnos a dormir con toda esta energía y ya está ¿vale? pues está durmiendo ya no sé por qué se acuesta ya la verdad a las 11 de la noche ya están dormidos pues increíble bueno pues nos toca talar y limpiar un poquito lo que viene siendo la granja nos hemos desmayado cagada 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 yo quería dormir en mi cama que cagada tío no me he dado cuenta de la hora se me ha ido el santo al cielo bueno no pasa nada hemos dormido pero vaya tenemos 50.000 puntos lo otro que había que hacer había que conseguir madera y esas cosillas ¿no? porque aparecemos aquí yo ya no vivo con mis abuelos ¿dónde está el cuerno este para tocar? ¿aquí no hay cuerno? bueno habrá que venir aquí abajo vale vamos a buscar al chico este a ver las misiones habla con Celk que está aquí ¿no? sí está aquí venga vamos a hacer esta y nos la quitamos del medio ¿dónde está? aquí ¿no? ¿seguirá dormido? joder qué suerte tú ¿cómo me he metido ahí? sigue dormido está ahí no sé a ver la semilla un momento que vende nuestro abuelo vale las semillas que va vendiendo son las que vamos encontrando nosotros y mira aquí te dice las estaciones en otoño también están tanto las calabazas como el chile como los garbanzos como el girasol el sésamo el tomate vale que bien oye pues te dice las estaciones las cuales van a estar ya se habrá levantado ¿no? ah nos ha tocado el tío más dormilón de lo que viene siendo todo todo el juego después ver idea cualquier piel hay que sacarle la piel a los animales entonces me voy a ver si podemos conseguir piel suficiente como para hacer ya esa misión pero todavía queda algo de prosperidad creo que quedan como 2000 o sea son dos días más más o menos así que nada esto lo dejamos todo por aquí esto lo voy a dejar esto no va aquí esto va aquí ahí estamos y vamos a regar vamos a hacer nosotros cosas porque mientras que se levanta el tío eso no pues eso perdemos tiempo no tenemos toda la energía nos falta un poquito de energía la verdad pero bueno vamos a regar hacemos el tema de los animales y ya vemos como planteamos el día ok discutimos ideas le damos a investigación son perfectos adres esta noche y volveremos en 3 días gracias wow el comercio ha empezado a trabajar en esta idea o sea que yo creo que vamos a poder ya empezar a comerciar con con lo que viene siendo las otras tribus vale así que esto necesita 3 días bien habla con me gustaría saber donde está ceda ceda creo que es en el desierto puede ser vamos a mirarlo vale eh nuevas semillas berenjenas que bien no pues ya si que si tenemos berenjena aquí muy bien gracias muy guay ceda está en el bosque le he dado y ahora si que me aparecía en el mapa antes no me aparecía en el mapa no sé el por qué pero vaya ahora ya si que si y las berenjenas si que hay que plantarlas esas son de verano seguramente y no en otoño no creo que crezca y y estaría bien tener las berenjenas la verdad eh estoy buscando a ceda a ver donde está que está ahí viene para abajo construir un hogar para los animales es una gran idea me pregunto si podremos hacer algo similar para una criatura mucho más pequeña verás mi gente utiliza mucho cera de abeja y miel pero conseguir conseguirla es todo un desafío vale lo que quiero hacer con menas no 4 girasoles y 12 de maderas necesitamos prosperidad esto también lo podemos hacer podemos hablar de esto más tarde mmm si podemos hablar más tarde la verdad 9 semillas boñato madre mía que pedazo de huerto no vamos a poder hacer porque esto hay que plantarlo todo la perejena el boñato cuidado hay que plantarlo todo así que nos vamos para casa y lo vamos a plantar si o si hay que hacer el huerto un poquito más grande pero vamos a probar la azada ya iba siendo hora de probar la azada la verdad que no no la habíamos probado ok ok estamos aquí el problema que ahí vienen a comer todos los animales y me da lástima quitárselo ¿sabéis? toda esa zona de de comida que tienen aquí entonces me da me da cosillas de de quitarlas no sé si plantarlas aquí en este lado mismo ¿sabéis? un segundo vamos a coger la azada semillas ¿cuántas tenemos? tenemos dos seis diez diez y otras seis dieciséis vale pues vamos a hacer esto ostras tres y tres seis nueve nueve son doce hemos dicho dieciséis ¿no? serían quince y dieciséis vale pues plantamos esto por aquí plantamos el boniato ahora haremos más 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 ¿cómo es esto? abono y ahora necesitamos la regadera y creo que lo he hecho más o menos bien excepto uno todo lo demás se va a poder regar bien ¿por qué? ¿por qué excepto uno? porque eran dieciséis ¿sabéis? tendría que hacer más pozos ¿eh? debería de hacer más pocillos o no se han regado todos bien ¿no? se han regado todos bien ¿tú? pues también ¿vale? pues muy bien lo que necesito es esto por favor vale creo que le han caído un poco de todo a todos así que ya está no pasa nada lo demás el pescado vamos a dejarlo por aquí y esto pues me lo llevo y vamos a ver lo que lo que podemos encontrar por el desierto ¿vale? porque parece ser que hay cositas nuevas en todos los lados siempre ah bueno no hemos probado hacer esto que lo estuve probando un montón de tiempo te da fibra nada más o habrá que esperar que se seque ya está y con esto consigue fibra vale pues ya sabemos donde se puede conseguir un montón de fibra fácil rápido y sencillo ¿no? muy bien yo venía a pescar la verdad para conseguir un poco de dineros y me voy a llevar unas cuantas cacas y después las pondremos a hacer las cacas también por hacer algo ¿sabes? pero venía a pescar la verdad para ganar un poco de dinero me falta un una caña o algo ¿no? una red seguro que aquí pescan con redes tú estaría súper chulo yo pienso que en un futuro no la deberían de dar incluso a lo mejor si entro en la casa esta que es de los pescadores a lo mejor ahí me venden algo para para poder pescar un poco más rápido ¿sabes? que no sea tan lento el proceso porque si no recuerdo mal no sé si era en este juego o era en otro ¿vale? pero yo no vi que lanzaban como varias cañas el minijuego era con varias cañas o algo de eso o me estoy confundiendo de juego puede ser que me esté confundiendo de juego y me refiero a otro porque como veo tantos juegos de granjas y de pesca y de todo entonces pues eso puedo estar confundido ¿vale? pero yo creía que sí la verdad he venido un poquito a pescar para aumentar un poco lo que viene siendo mi economía me he dado cuenta que eso está un poco regular ahí porque os estoy tapando el dinero ¿no? así que creo que lo voy a bajar ahora después ahora que me he dado cuenta pero es en el único juego que molesta un poco creo ahora voy a mirar bien habéis visto y vosotros no veis mi energía ¿verdad? entonces lo que tengo que hacer es mi energía seguir sin verla pero es que si no me voy a chocar con con lo de abajo entonces bueno mi energía ya os lo digo yo que es cero ahora mismo y que nos vamos he estado pensando en vender algo ¿no? tenemos un montón de cosas tenemos jugos de tomate silvestre tenemos cositas de estas pero el jugo es que se vende muy barato se vende a 10 nada más entonces es demasiado barato ¿no? la verdad es que todo se vende barato no no hay nada que tú diga wow que que venta más chula podemos hacer la zanahoria la zanahoria sí que daba bastante dinero la quinoa da bastante dinero sí eso sí queda bastante dinero la remolacha silvestre da mucho mucho dinero vamos a mirar girasoles y esas cositas uy ostras los ajos también la zanahoria la zanahoria habría que venderlas eh mejor calidad pero no sé si nos lo van a pedir de calidad si no los girasoles también son buenos para vender los mango también están bien y los dátiles nada que se saca de los dátiles agarrar de los girasoles no necesitamos cuatro girasoles o sea que no no voy a hacer nada con el girasol aquí no se puede poner aquí no se puede poner y ahí tampoco se puede poner vale pues entonces nada no se puede hacer nada con el dátil ahora mismo eh ponemos uno de caca ahí ok vamos a hablar con esta mujer porque me he dado cuenta que ya podríamos hacer esta podemos investigarla sin que eh ahora la dejamos le gustan las velas a los animales idea corral de cría usted ha empezado a trabajar en esta idea vale eh un segundo aquí que venden si alguien vende algo que no lo sé eh no venden nada ¿no? parece ser que no no hay nada que hacer ahí de momento no lo sé y ahora que me faltaría por hacer un segundo vamos a mirarlo ole pues hemos hecho una nueva receta eh pescado asado eh solo con cualquier pescado pues te la da y voy a mirar a ver lo que da esto se vende a 19 y da 38 de energía la verdad es que no es lo mejor lo mejor es esta arroz con leche 122 de energía pero este la ganamos en la primera carrera eh si no no lo no lo tendríamos y esto vale 81 eh 81 y he secado un mango por secarlo y bueno vale ensalada mixta etc etc ya tenemos una nueva receta esto lo podremos empezar a hacer cuando salga la amberejena el césamo y todo eso y lo iremos mirando vale iré poniendo iré cogiendo verduras y cositas de esas y le iré dejando por aquí vale eh para cuando queramos hacer cocina pues entro y cocinamos lo que podamos y listo vale vamos a pasar de día hoy si que hemos contribuido hemos subido 1800 puntos está muy bien hemos vendido cositas eh los peces la mantequilla la he vendido por venderla la verdad mayonesa pues igual como ahora mismo vamos a tener un montón de leche y un montón de cosas y es rápido de hacer si en alguna receta nos pide mantequilla te la hago en un momento vale idea nueva será mejor descansar la espalda como esa me interesa la Inza quiere cambiar la manera en la que los jacua pesca esto 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 es buena idea vamos a ver está en la playa tú y no hace falta bueno Teti necesita un día para terminar Cell necesita un día más para terminar y ver idea esto ya lo podemos hacer cualquier piel lo malo es que no tenemos la piel y ver idea pues este todavía no lo podemos hacer vale pues tenemos que hablar con Inza y lo de la piel es que todavía nos falta uno creo no nos falta uno de piel todavía así que vamos a arreglar esto y ahora vemos a ver lo que podemos seguir haciendo vale lo que tengo ganas es de descubrir cómo se hace el regadillo automático vale eso sí que tengo pero muchas ganas la verdad tengo unas ganas de regarlo todo automáticamente y no tener que estar haciendo esto con el cubo porque si al menos te mejorarán lo que viene siendo el cubo pero es que el cubo no hay manera de mejorarlo ya vale esto está bien me encanta pescar y si conseguiremos algún tipo de madera fuerte y la pusiéramos en una roca afilada madera noble y silex vale sencillo ¿no? nueva forma de pescar sí vale lo podremos hacer mañana hoy no lo podemos mirar porque nos falta un día más que hacer entonces no sé si me dará tiempo a hacerme algo en la mina en la cueva voy a vender todo esto que tengo aquí encima hemos encontrado unos cocos voy a ordenar esto y dormimos vale porque no he encontrado no he podido hacer nada importante en la mina me he quedado otra vez sin energía así que bueno pues lo de siempre ¿no? así que dormimos y se acabó esto se queda ahí y tengo que mirar el tema de los minerales la verdad tengo que mirar a ver cómo a ver si me merece la pena o no vale vamos a jugar un día más no sé con cuánto he empezado es que llevo mucho tiempo pero es verdad que bueno me he distraído con unas cuantas cosillas y entonces habrá habido muchos cortes pero vaya llevo dos horas de grabación y es la hora de comer así que ya no sé disculparme si se queda el vídeo un poquito más corto hay gente que le gusta un poquito más corto hay gente que le gusta un poco más largo pero bueno como hay gusto para todo vamos a hablar con teddy y con zelk vale pero antes hay que regar y recoger y hacer todo el tema de los animales ya sabéis toda esta energía que hay que gastar tengo una gana de un regadío automático pero de locos de locos ok idea de comercio te ha terminado la idea podemos comercial 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 que queremos miso permite que un cultivo aguante fuera de temporada durante una cosecha ostras jaspe esto lo hemos conseguido piel de guanaco semillas de habas esto lo tenemos ¿no? alfange fermentado huele peor gracias a las burbujas pero dura más el sile la quinoa y el orégano me interesaría larga y suave perfecto para tejer me interesaría a lo mejor las semillas de habas ¿de habas? no tenemos dicen que son muy musicales yo creo que tenemos semillas de habas ¿no? comerciar vale es que yo creo que la piel y esto es interesante pero ¿qué pide por esto? ¿por esto qué pide? esto no es un buen acuerdo y esto y esto y esto nada no quiere vale pero es por esto ¿no? que pide tanto un acuerdo generoso no es un buen acuerdo pero joder ¿tanto cuesta esto? o llevarme dos pieles de esta nada no es la piel lo que vale tanto ¿no? dos tres cuatro y quitamos uno quitamos otro un acuerdo casi justo vamos a darle este ¿no? una ensalada mixta de esta ¿no? y nos llevamos esto porque es que la piel aunque lo ponga todo no me lo da ¿no? no vale bueno no vamos a comerciar ahora mismo pero bueno ya lo sabemos que lo tenemos ahí y ya está vamos a ver a dónde está Teti vamos a ir a a verla ella también y ahora sí que podemos hacer varias misiones ¿vale? varias cosillas lo de la piel no lo podemos hacer porque no tenemos piel pero bueno en cinco días saldrá la piel y ya está no pasa nada ostras vale ahora nos ha dado esto para construirlo ¿verdad? ahora mismo lo vamos a poner aquí aceptar y que Kron vaya trabajando ahí así que nada ahí lo tenemos corral de crías y nos falta ¿qué nos falta? ver idea pues vamos a coger las cosas y se las vamos a llevar a la gente ¿vale? y así pues vamos haciendo cositas esto lo voy a vender porque da muchísimo dinero y no merece la pena comerte ¿lo sabes? porque da mucho dinero y poco y poca energía así que lo mejor da 39 de energía está bien pero mirad qué diferencia de precio ¿sabes? por 39 de energía te puedes hacer una ensalada mixta y mira lo que cuesta entonces esto lo vendemos y la ensalada mixta no la comemos por uno de energía merece muchísimo la pena y ganamos como 70 ¿sabes? entonces eso es mejor venderlo que otra cosa después vamos a mirar las ideas como último día vamos a aprovechar y vamos a hacer cositas ¿vale? vamos a hacer algunas misiones ¿qué más? tenemos ver idea que es esta esta girasol y madera voy a coger la madera y girasoles tenemos más plantado así que no hay problemas y este es el único que no puedo hacer ¿no? que me faltan 5 de piel vale pero las otras 2 sí que las podemos hacer así que vamos a buscarla ver en el mapa una está en la sabana y esta está en la en la playa así que venga por orden vale le damos aquí investigar va a tardar dos días así que nada y ahora nos vamos en busca de la siguiente que sigue estando en el mismo sitio ¿no? sí allí en en la sabana así que nos vamos rápido para allá para allá pescar como estamos viendo que nos van a dar un nuevo objeto como una lanza ¿no? ¿cómo? no pues va a ser una lanza entonces ¿para qué para qué seguir pescando con la piedrecita esta? si después ya vamos a poder tener la lanza y poder pescar mucho mejor y seguramente que sea mucho más rápido más entretenido más fácil todo entonces prefiero dejar el tema de pescar ahora mismo y en cuanto que tengamos la lanza que van a ser en dos días pues seguimos pescando y ganando un poquito más de dinero ahora mismo de dinero vamos bastante bien lo que necesito es subir un poco de energía ¿sabes? y quiero mirar a ver si puedo comerciar ya con cualquier tribu bueno con este podría comerciar sí o sí siempre necesitamos carne roja para el tema de de la cocina y carne blanca pero bueno lo tenemos ahí en cualquier momento lo podemos lo podemos comprar que no sé si me va a merecer la pena o no me va a merecer la pena pero solo hay eso de tema de cocina lo mejor es que solo hay esas recetas ¿sabes? porque sería normal también que solo hubiera poquita receta porque el juego ya sabéis que no está terminado entonces es normal también que le falten cositas estoy buscando a esta señorita que estaba aquí hace un momento y ahora sigue estando ahí arriba vale pues vamos a tirar por aquí abajo y vamos rápidamente hacia ella lo dicho voy a dejar ya de grabar o sea vamos a terminar el día y lo dejamos por aquí porque ya os digo llevo dos horas ¿cuánto llevo? dos horas y veinte y es que tengo que ir a comer la verdad vamos a discutir idea investigar vale apicultura ok pues nada nos volvemos para casa un segundo ¿puedo intercambiar con este hombre? no ¿y con ella? podemos comerciar ahora ya con todos vale mira centeno silvestre una hierba resistente produce una harina bastante oscura pues ¿cuánto cuánto por esto? pan de centeno un pan duro con motas de centeno para una textura sabrosa esto que es lentejas silvestres sabrosa al estar cocinadas parte esencial de muchos platos mograni vale pues te ofrezco esto y esto y esto y esto persilex ahí estamos con todo eso le le valdría ¿sabes? casi justo joder chaval aquí es que no dan nada gratis ¿eh? pero esto es semilla centeno silvestre es que no va a ser semilla ¿verdad? una hierba resistente ¿hace falta el centeno? bueno sí hace falta pero bueno sabemos más o menos habría que ir mirando y ya cuando nos vaya haciendo falta pues se lo intercambiamos ¿no? porque intercambiarlo ahora por intercambiar oye yo no he soltado una cosita ver idea esto vale ver idea se está haciendo y ver idea se está haciendo yo no le he dado el silex a la otra muchacha no me había pedido 50 de silex ¿no? y 20 de madera noble ¿no? ¿por qué sigo teniendo la madera noble y el silex? está bugueado no ha salido la misión gratis la lanza seguramente es que no sé es un poco raro suelen quitarme lo que viene siendo los productos por ejemplo aquí me han quitado los girasoles ¿no? sí aquí me han quitado los girasoles y la madera pero en el logro no me han quitado nada no me voy a quejar tampoco ¿eh? ¿sabes? si no me lo han quitado bueno pues ellos ya sabrán ¿sabes? entonces nos volvemos para casa y vamos a a dormir ¿no? porque no tenemos mucho más que hacer ok pues dormimos directamente vamos a dormir ¿sí? y nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya molado muchísimo a mí la verdad es que me está encantando jugar el juego y espero que a vosotros también ¿vale? no sé si me habéis dejado algún consejo en el vídeo anterior por eso porque si no lo he seguido es porque lo estoy grabando justo después entonces no puedo hacer nada ¿vale? lo dicho espero que os haya gustado si dejáis el like o suscribís y dejáis un comentario pues agradece muchísimo a vosotros no os cuesta absolutamente nada vais a tardar dos segundos en hacerlo y a mí pues me ayuda mucho y ayudáis a que el canal vaya siga creciendo y después si podéis aportar un poquito económicamente pues también te puedes hacer miembro y tendrás y tendrás unas clases de ventaja que puedes ver también en el tema de Discord y que también totalmente gratuito podéis entrar ya seáis miembro o seáis suscriptores normales ¿vale? entonces podéis entrar al Discord para estar atento a todos los vídeos y también interactuar conmigo totalmente gratuito así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo que no sé por qué digo ya lo de barra directo pero no sé se me queda como muletilla y algunas veces lo digo sin querer chao chao